Que hay de una suerte que era un que llan de luma sartes yo Que hay de una suerte que era un que llan de luma sartes yo Que hay de una suerte que era un que llan de luma sartes yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!